No puede salir el sol La tierra metió reversa Primero perdió el control Y luego perdió la fuerza Es que tu amor y mi amor en verdad Le hacen al monje con facilidad No más pa' que te tantiés Y sepas esta montada Palabra que no la crees Y fíjate que vaciada Le hago al marciano bonito y mejor Y mi platillo posee el amor Vuela, vuela, vuela por esos planetas Yo domo ciclones y monto cometas Si tú eres estrella, yo soy volador Nos remontaremos A hacerle al amor Y este es el momento de ahí, hombre Mira por poco y le doy Y el sol sigue sin salir Será por las bombas hachi Y yo tengo que seguir Te juerga con el mariachi Que más atómicas he de tener Que tus besotes al amanecer De plano yo ya me voy Y no me dirás que corro Mi platillo volador Es de propulsión a chorro Hay cuantas chispas Avienta al partir Súbete pronto Si quieres venir Vuela, vuela, vuela Por esos planetas Yo domo ciclones Monto cometas Si tú eres estrella Yo soy volador Nos remontaremos A hacerle al amor